Y hoy nos acompaña el presidente del Partido Popular de Castilla y León con nosotros, Alfonso Fernández Mañueco. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. ¿Es habitual verle por Burgos o no tanto como le gustaría? Bueno, me gustaría estar más veces, visitar esa joya que tenéis en la ciudad de Burgos, que va a cumplir su octavo centenario, que es la catedral, y tantas cosas que tiene esta ciudad y esta provincia de la que nos sentimos tan orgullosos. Y sobre todo, pasear por la ciudad y poder charlar con la gente amablemente. Que no es nada más falso que la catedral de Burgos, ¿verdad? Como dijo un compañero suyo, por un lapsus que tuvo, ¿no? Un lapsus bastante grave, sí. Desde luego. Me imagino que cuando usted escuchó eso, no sabría dónde meterse. Sí, sí. Como anécdota, ¿no? No, bueno, yo pasamos del octavo centenario de la Universidad de Salamanca al octavo centenario de la catedral de Burgos y algo de lo que nos sentimos, como digo, muy orgullosos como paisanos de esta tierra de Castilla y León. Bien, señor Fernández Mañueco, usted nos visita hoy en un día en el que su partido ha presentado una proposición en las contras relacionada con la función pública. ¿En qué consiste exactamente? Mire, para que todo el mundo lo entienda, Castilla y León tienen unos servicios públicos inmejorables gracias al esfuerzo de los trabajadores públicos. Y lo que queremos es precisamente que seamos capaces de mejorar la administración pública, el funcionamiento del empleo público. ¿Cómo? Por un lado, reduciendo la temporalidad. Para aquellas personas que llevan más de tres años de manera interina van a tener un concurso de oposición para poder lograr estabilidad en el empleo. Y en segundo lugar también, la carrera profesional. Por el transcurso del tiempo, la cualificación profesional, el trabajo que han desarrollado en su puesto de trabajo, tener una retribución acorde a la administración pública y a la prestación de los servicios que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Es una proposición de ley que además lo aborda de manera integral a los 85.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León. ¿Cree que van a encontrar consenso en las Cortes? A mí me gustaría, desde luego. Estamos ya iniciando el diálogo, no solo con las organizaciones sindicales, sino también con las fuerzas políticas. Además, esto se traslada también a los empleados que trabajan en los centros concertados. Yo creo que es algo muy positivo para todos los trabajadores públicos y, sobre todo, para generar un mejor clima de atención a las personas, en la prestación de la sanidad, de la dependencia, de la educación, del funcionamiento de los servicios públicos en general. Bien, estoy hablando realmente con el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Lo que pasa es que no le puedo presentar a usted todavía como tal. Bueno... Es una situación rara, ¿no? Sí, es verdad que oficialmente se hará en el mes de abril. Se ha establecido así por parte de la Dirección Nacional del Partido que, en estos momentos, además, estamos implicados de cabeza en las elecciones autonómicas andaluzas. Pero, bueno, quiero decir, todos entendemos que cuando gané el Congreso Regional del Partido y cuando ha ratificado eso, no solo los presidentes provinciales y todas las direcciones provinciales, sino el presidente nacional del partido, Pablo Casado, en Ávila, tanto en julio como en el mes de septiembre, todo eso lo tenemos claro, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es trabajar como si fuera formalmente el candidato, lo soy, de hecho, y hasta que se produzca esa materialización en el mes de abril, cuando se convoquen las elecciones, pues lo que estoy es recorriendo toda la comunidad autónoma. Por cierto, como he hecho a lo largo de este año y medio en el que he sido presidente y sigo siendo presidente regional del Partido Popular. ¿Cree que le toca un papel difícil? Me explico. Siempre se ha dicho que Juan Vicente Herrera tiene mucho tiro en la comunidad, de ahí sus resultados electorales, incluso en los periodos del Partido Popular, ¿no? ¿Y eso cree que le puede penalizar en las elecciones del año que viene? Mire, yo lo que hago es apoyarme precisamente en la experiencia de Juan Vicente Herrera, en lo bueno que ha hecho Juan Vicente Herrera, en lo bueno que ha hecho el Partido Popular de Castilla y León, en la Junta de Castilla y León, en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales. Y esa experiencia y ese apoyo y ese respaldo de Juan Vicente Herrera, a mi persona, al proyecto del Partido Popular de Castilla y León, desde luego va a ser nuestro principal aval. ¿Pero de cara a la gente que deposita el papel en la urna? Sí, vamos a explicar a lo largo de todos estos meses nuestro proyecto de futuro. Mire, si por algo nos caracterizamos en el Partido Popular, es nuestro espíritu reformista. No nos conformamos, somos ambiciosos. Nos sentimos orgullosos de la ciudad de Burgos y de la provincia de Burgos, de ser, desde luego, una de las provincias más importantes en el ámbito industrial, no solo de Castilla y León, sino de España, por poner un ejemplo, de tener maravillas medioambientales o de patrimonio. Hablábamos de la Catedral, podríamos hablar de la Lora, la Geoparque reconocido por la Unesco, pero tenemos que presentar un proyecto de cara al futuro. Y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de estas semanas. Sí, sí, eso está clarísimo. Un programa es importante, es la base de todas las políticas, pero también hay que ser conocido, ¿no? Muchas personas les gusta tener cierta confianza con la cara a la que va a votar o la que puede votar. ¿Cree que en ese tiempo le está facilitando Juan Vicente Herrera ese traspaso de poderes? Totalmente de acuerdo. Hay perfecta sintonía, perfecta coordinación entre el Partido Popular y la Junta de Castilla y León. Lógicamente, la Junta está sustentada en el Partido Popular y el gobierno de Juan Vicente Herrera está apoyado día tras día por todos los procuradores, todos los parlamentarios y todo el Partido Popular de Castilla y León. De igual manera, este planteamiento que hemos hablado para todos los empleados públicos es un ejemplo de la coordinación entre el Partido Popular, la Junta de Castilla y León, entre Juan Vicente Herrera y mi persona. Yo soy el candidato, yo apuesto para el futuro. Juan Vicente Herrera acaba su mandato en el 26 de mayo y el Partido Popular de Castilla y León mira con un proyecto de futuro hacia adelante, pensando en las personas mayores, en las familias, en los jóvenes, por poner un ejemplo. Pensando también en el mundo rural, la ciudad de Burgos, pero también en el mundo urbano, perdón, y también en el mundo rural. Es algo fundamental apostar por el mundo rural de cara al futuro. Sí, pero mi pregunta iba un poco más allá. ¿Le está facilitando Juan Vicente Herrera el traspaso de poderes? Es decir, ¿usted hubiera agradecido que poco a poco estuviera ya en una segunda línea para usted tener más protagonismo? Bueno, lo que le tengo que poner de manifiesto es que Juan Vicente Herrera tiene un compromiso como presidente de la Junta de Castilla y León y él tiene que cumplir ese compromiso hasta el último día. Y yo tengo otra responsabilidad que es ser candidato del Partido Popular y quiero ganar la confianza de las mujeres y de los hombres de la provincia de Burgos y de todo y de toda Castilla y León. Mire, el Partido Popular es el partido de la tierra, es el partido de las mujeres y de los hombres de Burgos y ahí desde luego me voy a empeñar a ello. Y sin duda Juan Vicente Herrera está ayudando todo lo que está en su mano cumpliendo con su responsabilidad de presidente de la Junta de Castilla y León. ¿A usted le gustaría tener más protagonismo? Bueno, mire, yo soy ahora mismo el candidato, ya no puedo tener más protagonismo. No entiendo cuál es la pregunta a la que usted se refiere, pero yo lo que puedo poner de manifiesto, tengo mucho protagonismo, todo el protagonismo que me corresponde como candidato del Partido Popular. Bien, he leído que usted no es partidario de juntar varios comicios, varias elecciones en un mismo día. ¿Por qué? Vamos a ver, las elecciones municipales y autonómicas lo que se elige son las personas que tienen que dirigir los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y efectivamente también se ha hablado de ese superdomingo electoral en la que se puedan hacer coincidir también las elecciones generales. El Partido Popular de Burgos y de Castilla y León está preparado para afrontar cualquier eventualidad que se produzca. Y desde luego, desde el Partido Popular de Burgos y de Castilla y León, si se produce esa situación o cuando se produzca el partido, va a llevar en volandas a Pablo Casado a la Moncloa. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Desde el Partido Popular de Burgos y de Castilla y León vamos a dar el do de pecho para que Pablo Casado sea presidente de gobierno lo antes posible. Yo lo que he dicho es que parece razonable que se distingue y se diferencie cuando elegimos al alcalde o al presidente de la comunidad autónoma de otro ámbito que es el del presidente del gobierno de nuestro país. Hablando de alcaldes, ¿cuántas legislaturas cree usted que tiene cumplir un alcalde como máximo desempeñando esa función, un mismo alcalde? Yo en ese sentido no me cierro la puerta a nada. Entiendo que puede ser dos, pueden ser tres. Hay ocasiones en las que hay magníficos alcaldes que llevan cuatro legislaturas. No es lo mismo hablar de una gran capital de un pueblo pequeño. Hay magníficos alcaldes que llevan décadas haciéndolo mucho y bien y además de manera desinteresada, especialmente en el mundo rural. Fíjese, yo vuelvo a insistir, tengo que hacer un reconocimiento a todas las personas que viven en el mundo rural, a las mujeres y a los hombres. Son los que salvaguardan nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestro medio ambiente. Y en primera línea están las alcaldesas y los alcaldes de nuestro mundo rural. Y nadie... Que no cobran un duro, por cierto. Y ya lo he dicho, que de manera generosa y altruista, y yo creo que ahí hay que hacer desde luego un reconocimiento a su labor. Por tanto, yo en ese sentido no me cerro la puerta a que sean dos, tres mandatos en las grandes ciudades y, por supuesto, en los pequeños ayuntamientos eso es mucho más amplio y flexible. Le hacía esta pregunta mirando nuestro ayuntamiento, el de Burgos, porque Javier Lacalle lleva dos legislaturas como alcalde y otras tantas en la corporación anterior con Juan Carlos Aparicio. Parece que quiere un cambio. Por eso le preguntaba, ¿no? Si cumplidos dos, cuatro legislaturas ya, ¿el partido ve bien que un alcalde diga hasta aquí hemos llegado o quiero dejar el paso a otro? Dos como alcalde, dos como teniente alcalde y una más como concejal de juventud. Sí, sí, sí. Mire, yo lo que puedo decir de Javier Lacalle que está siendo el alcalde de una ciudad donde en esta legislatura se han congelado los impuestos. Una ciudad donde se ha creado empleo y estamos hablando de las ciudades con menos paro de España. Estamos hablando de una ciudad y de una provincia que tiene una capacidad industrial como pocas ciudades y provincias hay en nuestro país. Tiene, desde luego, una capacidad de crecimiento en el ámbito turístico como pocas ciudades en Castilla y León y en España. Estamos hablando, por tanto, de un alcalde que sabe gestionar bien, que sabe hacer bien las cosas y lo que hay que hacer es un reconocimiento a su labor. Una persona que está muy pendiente de las inversiones en los barrios, no solo en el centro de las ciudades y que está muy pendiente de las personas mayores, de que tengan los servicios necesarios no solo garantizar sus pensiones sino ayudar a combatir la soledad de las personas mayores. Y también un alcalde que está preocupado de que todos los jóvenes tengan una oportunidad de estudiar, de enseñar, de trabajar, de montar su empresa en la ciudad de Burgos. Yo, desde luego, creo que Javier lo ha hecho muy bien como alcalde y, desde luego, su política de actuación es una política que va a guiar la del Partido Popular y cuando yo sea presidente de la Junta de Castilla y León esas líneas van a ser fundamentales en mi acción de gobierno. ¿Convendrá conmigo en el que suba o baje el paro en Burgos o en cualquier capital de provincia? No depende del ayuntamiento de turno. Bueno, el ayuntamiento también influye, sin duda alguna, porque hay capitales que tienen más o menos paro. Lo que sí puedo decir es que cuando gobierna el Partido Socialista en el gobierno de España, la crisis económica, empiezan los nubarrones y se produce una situación complicada de círculo vicioso del Partido Socialista. Más gasto público, más impuestos, más déficit, más desempleo. Es algo preocupante. Cuando gobierna el Partido Popular es todo lo contrario. Se congelan o bajan los impuestos, crece el empleo, crece la riqueza y, además, si a eso le añadimos las políticas del Partido Popular a nivel autonómico o a nivel municipal, es, desde luego, redondear el círculo y pensar en algo, una de las cosas más importantes que tienen las personas y las familias de Burgos o de Castilla y León. Hablábamos de Javier Lacalle, de su intención de cambiar de puesto en la política. ¿Qué le parece Ángel Ibáñez, actual viceportavoz popular en las Cortes Regionales, como sustituto, que parece que es el nombre que más suena? Bueno, no voy a entrar yo aquí en una especie de pasarela de candidatos sobre quién tiene que ser el sustituto o no, si debe repetir o no, Javier Lacalle. Hombre, si no entra usted, ¿quién va a entrar? ¿Quién es el máximo responsable del partido en Castilla y León? Bueno, no he dicho que no vaya a entrar yo, he dicho que no voy a entrar aquí. Pues ya que lo va a hacer en algún lado ahora aquí, si eso no importa. No, yo lo que tengo que poner de manifiesto, afortunadamente el Partido Popular de Burgos y el Partido Popular de Castilla y León tiene muchas personas para poder afrontar ese reto, empezando por Javier Lacalle y otras muchas personas que no las voy a mencionar. Bien, pero ¿me puede definir las mejores cualidades para este puesto de Ángel Ibáñez? Aquí tenemos en pantalla ahora mismo. Sí, la verdad es que Ángel es una persona que conoce bien la ciudad de Burgos, que conoce bien el ayuntamiento de Burgos, que es una persona sensata e inmesurada y que desde luego, sobre todo, hace gala de su discreción y de su eficacia. Bien, pues vamos a otra persona alcaldable, la portavoz del equipo de gobierno, Carolina Blasco, también la tenemos en imagen. ¿Qué destacaría usted de ella? Mire, Carolina Blasco fue directora general de telecomunicaciones, es una persona muy competente y lo que tengo que poner de manifiesto que una de las ideas que ella siempre lleva en la cabeza es que algo con lo que está comprometido el Partido Popular de Castilla y León, las nuevas tecnologías, internet, tiene que llegar a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Y ahí coincidimos tanto Carolina como yo. ¿Sería buena alcaldesa? Bueno, vuelvo a insistir, no voy a entrar en una pasarela de quién puede ser bueno o mal alcalde, o buena o mal alcaldesa. Yo lo que recuerdo es que Javier Lacalle es el alcalde de Burgos, lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con él. Él tiene una responsabilidad también hasta el 26 de mayo, por tanto, vamos a esperar a que el partido decida cuál es la persona que debe ser, la que debe afrontar ese proceso electoral a partir del 26 de mayo, tanto si es Javier como si no es Javier. No se preocupe que no le va a aburrir más, solamente un nombre más. Miren, en la pantalla, Salvador de Foronda, que le parece como... Él también quiere, yo creo. Igual que Carolina Blasco, el que no quiere es el primero, de eso hablamos enseguida. Defíname Salvador. Salvador de Foronda, yo creo que es una persona que sabe gestionar desde el punto de vista hacendístico, que lleva muy bien las cuentas. En ese sentido, también le tengo que reiterar que coincide con lo que plantea el Partido Popular de Castilla y León, rigor en las cuentas públicas, que no haya más impuestos de los necesarios, incluso si es necesario bajar en todo lo que sea posible para poder desarrollar una buena gestión pública. Y desde luego, ahí coincidimos tanto Salvador, Salva, Foronda, como yo en ese sentido. Rigor en las cuentas, una política fiscal prudente, y sensata, con tendencia a la baja, y que permita el crecimiento económico y la creación de empleo, tanto en Burgos como en Castilla y León. Vamos a acercar los entresijos de la política a nuestros espectadores. Muy bien. Si a uno le proponen ser candidato, por ejemplo, a la alcaldía de Burgos, y uno no quiere, el partido, ¿respeta su opinión o puede forzar? Vamos a ver, esto es una decisión que se adopta desde distintos ámbitos. Es alguien que se mete en un despacho y toma una decisión a golpe de teléfono. Se tiene que hablar, se tiene que hablar con las personas interesadas. No me estoy refiriendo a Burgos, estoy refiriéndome a cualquier ciudad, a cualquier pueblo también. Se analiza, se ven cuáles son los criterios de las personas que quieren, que pueden ser, las características fundamentales y ahí, en función del nivel de la ciudad, la capital de Burgos, la dirección nacional, la dirección regional y la dirección provincial se analiza, se ven los pros, los contras, el trabajo que se ha hecho de consulta, también incluso de las encuestas que se hayan podido tener, y ahí nos marca un perfil y a partir de ese perfil se ve cuáles son las posibilidades de cuál sea la mejor persona. Una última cuestión. Manda Génova, lo digo porque publicó Diario de Burgos hace unas cuantas semanas que Javier Maroto había sugerido que la candidata por Burgos por el Partido Popular fuera Gemma Conde. Mire, yo lo que tengo que decir, insistir una vez más en que esta es una decisión compartida de la dirección nacional del partido, la dirección regional y la dirección provincial y trasladar un mensaje fundamental a la ciudadanía. Sea quien sea el candidato del Partido Popular, va a haber aquí un proyecto ganador, una persona ganadora, hombre o mujer, y le puedo decir bien claro, en estos momentos la única alternativa del centro y la derecha de Burgos es el Partido Popular y que desde luego no podemos renunciar ni el centro ni la derecha de Burgos a gobernar en la ciudad de Burgos. Pues Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerle. Ha sido un placer para mí también. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Vamos ya con los deportes.